Mañana todos tenemos un compromiso. Elegir el país en el que queremos vivir. Y para que estés informado, desde temprano te traeremos todo el proceso electoral. En la tarde estaremos en las urnas, en las sedes de los partidos y donde se genere la noticia. Y a las 11 conocerás cifras, el análisis de los resultados y el recuento, voto a voto, en vivo y en directo. Tú ya elegiste a tu candidato, ahora elige la mejor cobertura de las elecciones por Telemundo 52, siempre contigo. ¡Gracias!